¿Cuáles han sido vuestros padres de la performance? De donde vienes y las historias que hay ahí, de opresión, de privilegios, etc. Duchamp visitó la caula. ¿Os habéis sentido aludidos también por la figura de Duchamp o no? ¿Tenéis un guía, un rompimiento? Duchamp está presente en las dos caulas porque Joan está presente en las dos caulas, que es como... Un guía, un guía, un guía, un guía. Quizás, si vas a romper con Duchamp, también sería romper con Joan. Si estás ahí, no veo este mundo ahí. No sería uno de mis padres, por ejemplo. Yo vengo de Puerto Rico, entonces en la otra parte del Atlántico, por decirlo así, pues sí que me es bastante ajeno. Aunque, evidentemente, pues sí conozco la historia, pero no hay relación directamente. Y creo que nuestro trabajo tampoco. Pero sí que estábamos conscientes en algún sentido de que ahí había estado, gracias a la educación de todos. ¿Cuál va a ser vuestra presencia en el Festival de la Muga Kaula? Como Marina, quiero decir, pues llevamos dos años, pero anterior a eso, pues hay cuatro edificios de cada uno como artista de performance. Tenemos la oportunidad de crear una pieza individual, una de cada uno, y una pieza de los dos. Que además va a ser, la pieza de los dos va a ser en la parte relacional del Festival. Marina, ¿tu intervención individual en el Festival cuál va a ser? ¿Qué tal their Así. Bienvenido.